Efectivamente, esta bien podría ser una foto de Mozart, del famosísimo compositor, hacia 1750 o algo así, si Mozart hubiera sobrevivido. Sería bonito pensar que esta foto es de Mozart. Imaginemos que las historias que nos han contado sobre su muerte tan temprana no fueron reales y continuó viviendo. Y fue otro el que murió, otra persona. Y esta podría ser perfectamente una foto de Mozart, ya muy viejo. Y bueno, desgraciadamente no es así. Es de Martin Root, presidente del Magdalene College en Oxford, que aquí vemos que ha nacido nada menos que en 1755. Creo que en noviembre o a finales de 1755. Es decir, que es incluso unos meses mayor que Mozart. O sea, que Mozart podría perfectamente ser esta persona. Lo vemos aquí. Vamos a hacer ese ejercicio de imaginación, ¿no? Tendría este aspecto Mozart. Es increíble porque hubiera sobrevivido en casi 30 años a Beethoven, ¿no? En casi 40 años a Haydn. Bueno, hubiera sido increíble. Hubiera podido hasta oír música de Brahms. Hubiera sobrevivido a Chopin. Uf, a Schumann. Es tremendo cuando uno lo piensa. O sea, no hubiera podido conocer música de Liszt. No sabemos que hubiera pensado ya Mozart. No hubiera estado. O si hubiera seguido componiendo, ¿no? Con esta edad, ¿no? De este tal Martin Root. Pero bueno, desgraciadamente no... No pudo ser. Y lo que sí podía haber estado Mozart, si hubiera tenido esta edad, es en esta foto. Esta foto, aquí tenemos a Constanza, la viuda. Ella sí pudo aparecer en una foto con 78 años. Pues ya vemos, en el año 1840, aquí está Constanza. Esta es Constanza Mozart, se supone. Y, bueno, pues hubiera podido estar Mozart en esta foto, ¿no? Si queremos imaginar un poquito que Mozart hubiera estado en esa foto, pues hubiera tenido este aspecto. Bueno, son cosas que podía haber sido. Ya vemos. Entonces, y estaba en una fiesta o en una reunión con el comprometedor Max Keller, que es este señor de aquí. Y Max Keller estaba con su familia, su mujer, su cuñado y dos hijas aquí, ¿no? Bueno. Y esta, por cierto, la cocinera, parece ser de la familia. Y Constanza, que ya lo hemos visto antes, ¿no? Entonces, bueno, para más detalles incluso podemos ver aquí esta... Aquí estamos, dos años antes de su muerte, esta Constanza aquí, como digo, el cocinero, etc. Bueno, aquí hay una información, ¿no? Podemos ver más, quizás un poquito mejor esta foto. Entonces, bueno, pues así es el paso del tiempo y así son las curiosidades, ¿no? Poder tener una foto de Mozart hubiera sido lo increíble. Pero no fue posible. Pero aquí tenemos a la mujer, Constanza Weber, que era de la familia Weber, del compositor, de Carmaria von Weber. Así que, bueno, pues muchas gracias. Esta ha sido una pequeña excursión por el tiempo pasado y por imaginaciones que tienen que ver con ese tiempo pasado y fotografías muy antiguas. Muchas gracias.